Buenos días, soy Florenciana Ayala, tengo 58 años y hoy les quiero contar un poco la historia de mi vida. La palabra dice, dejen que los niños vengan a mí y no los estorben, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Florenciana conoce a Dios a los 7 años de edad. Bueno, esta historia empezó cuando yo tenía 7 años, por ahí tenía, cuando mi papá era militar y él se fue a trabajar en Concepción para hacer la ruta a Concepción Pedro Juan Caballero. Las nenas cuando se podían ir a la escuela porque era un peligro irse a la escuela. Mi mamá dijo, estudiara. Y me metieron un poco en como pupila de las hermanas de María Auxiliadora en Concepción. Y ahí yo me fui, y ahí yo le conocí a Dios. Nuestro paso por la tierra es efímera y la proximidad a la realización como persona radica en ser felices con lo que hacemos y encontrar nuestras pasiones. Había una monjita que me hacía, me quería, porque yo tenía mamá en ese lugar. Y a la tarde cuando teníamos libre y podíamos elegir algún oficio, y me dijeron, papá, no querés estudiar piano. Ay, no querían hacer usted tela piano. Pero después había otra monjita que enseñaba costura. Yo dije, ve acá tú se gusta, porque las monjas tenían muchísimos trabajos, ¿de acuerdo? Ya por todas las salas, los hospitales, toallas, ¿me acuerdas? Y así pasó un poco, terminé el colegio, y no terminé el colegio, me fui con mi familia, eso de nuevo. A los 19 años, Florenciana conoce el amor y se casa. Y no había con lo mucha gente en esa época, y mi papá militar, y vinieron también unos militares jóvenes al primer militar. Y yo, guay, entonces yo llame en dama, ¿tú? 19 años, guay, tenía. Y me casé. Y él no me dijo, hace mi amor lo que vos querés, vos querés costura, costura, jeje. Ja, ja, se pengo yo a mí, se la se maquinara. En la vida hay que aprender a vivir con lo bueno y lo malo que ella nos ofrece. Las pérdidas son dolorosas, pero conforman parte del ciclo terrenal que transitamos. Yo un día así amanecí, o tutila se puso, y mis piernas así, tembladas también. Ahí le rojó la doctor, pero nos íbamos a ese hospital militar fuera y eso todo. Ese es un estudio, estudio, la sangre fue todo el día hoy, yo no sé si, guay. Pastilla que a tu coña, tragaba nomás luego. No había ni un resultado. Ajá, veíla, tú paote, y ahí con me rezaban. La sé Rosario, hice popes. A Lengos, la sé Salmo todo el día. La fe esa que yo conocí a los siete años, nunca se apagó de mí. Hace cuatro años por ahí que a tú... Lo más triste, murió mi marido. En diude. Ahí sí que yo ya no quise lo más saber nada. Yo ya me entregué, me entregué y te luego. Porque mi rodilla se endureció y no funcionaba y no podía caminar. Hasta que me quedé postrada en la cama. Mi hija, mi hijo, pues mi nietito lo que me cuidaba. Para irme al baño, ya no me valía por ser sola. Me daban con la comida así en la boquita. Ahí me entregué y te, ahí me quedé. Y ya no había resultado con los doctores, ni con la medicina, no me acuerda. Y la vecina acuerda, no hubo un tiempo hecho en día, pero nada. Los enviados de Dios son aquellas personas que aparecen en el momento más críticos de nuestras vidas. Ellos están para darnos una luz de esperanza que ilumina nuestro oscuro camino. Y cuando murió mi marido, yo creí que ya no valía nada. Que ya perdí todo y me entregué porque no había alguna solución para la cura de mi enfermedad. Y yo ahí en la cama, ahí todo el día, escuchaba nomás el ruido que había en la casa. Yo no podía hacer nada. Y dependía totalmente de mi gente para comer. La comida cojo a papá, pensé, yurubi, pesa, porque oruripá. Añemú, agapá. Cuando me quería ir al baño, ese era el momento más doloroso. Imagina lo que no puede valerte para tu higiene personal. Y mis piernas que no se movían y todo mi cuerpo temblaba. Para tomar agua que me daban en cucharita. Yo lo único que pedía a Dios era que me dé descanso. Y le hablaba con mi marido y decía, llévame ya junto a vos. Yo ya, apetucente. Y así era mi calvario y eso duró años, años, hasta que de repente vino una vecina y dijo, Y mi hija, mi hija, mi hijo, eso, ya no, no, entonces ven ahí, ¿verdad? Y después le dijo a esta vecina, vámona a probar como última un recurso. Vámona, ¿cómo está tu mamá? Y me da la cara de tristeza. Hacengo todo el día. Ahí le dijo, y bueno, que venga entonces el señor. Aún vi las caras. Y me dijo, vos crees nomás que Dios va a hacer su trabajo, su parte. Vos crees nomás. Y yo creí de nuevo. Y como que me nació de nuevo ese amor que yo le conocí a Dios desde los siete años. Y creí, tuve una esperanza. Y cuando me movía, no podía moverme, así en la cama y me dolía todo. Yo decía, no, voy a mover otra vez. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Me quedé sola, así, y le decía a Dios, le dije, Señor, ayúdame, Ale. Ayúdame, la cena un milagro en mi vida. Cuidame nomás un poco. Y ahí yo le decía, no, vete, porque esta es mi pierna, no se mueve. Y cuando me levanto, que ya no se mueve. Ay, por ancho, así, así como te estoy contando. Le hablé a Dios. Y se repite un poco, escucho así un truf, truf, truf en mi rodilla. Algo se movió. Ay, hindú, se sentí algo así. Y ahí nomás me dio así unas ganas de levantarme. Nunca, le dije a mi nieto, pero si ya pude, vamos a ir a tu padre. Y le dije, ayúdame a levantarme. Y me dijo, ¿cómo, abuela, si no podés caminar? No, no, no. Me quiero parar, Hash. Y me paré. Y dije así un pasito. Y caminé medio paso. Ahí sí que lo ya, la alegría que tenía dentro, que era demasiado grande. Ahí ya caminé despacito, directo como me eché a la calle, a la vereda. Ay, era tan grande esa alegría que dije, ay, vieja, tomé un poco de agua, me dio sed. Me fui a la cocina, ajá, sin darme cuenta, sin pensar, así, ajá, me voy a agarrar las pocillos, ajá, que servimos a tu lado. Y ahí me di un poco cuenta que había sido que mis manos ya empezaron a funcionar y que podía atajar así una taza. Se doblaron mis dedos y antes era todo así. Y apenas a mí nomás yo temblaba. Ni no tomé el agua. Porque lloré, lloré. A mí lamentaba y alegría. Como esa criatura no lloré. Le agradecimiento y le dije adiós. Gracias, mi alegría. Yo sabía que podías hacer un milagro en mi vida. Florenciana insta a la gente que puedan abrir sus corazones y contar sus testimonios de milagros. Para así ayudar a muchas personas que están en las mismas situaciones. Yo lo único que les puedo asegurar es que yo creo en los milagros. A veces cuando uno piensa así, milagro, y cree que puede ocurrir así lejos y que vos no podés a veces sentir o ver lo que es un milagro. Pero el milagro, eso que no depende de vos, no depende de un ser humano. Es Dios directamente el que hace ese milagro. Y eso que yo viví, estoy viviendo. Por eso les puedo contar. Y Dios puede manifestarse de tanta forma. No solamente en el área de sanidad, como pasó en mi vida. Elco te puede sacar de cualquier oscuridad. Y a veces, hijo, la gente no quiere contar. Porque hay mucha gente incrédula. Y cree que invento. Y yo a esa gente le digo, cuenten lo que Dios hace en sus vidas. Porque esto es lo que le va a servir a muchas otras personas para tener fe, creer y que su vida cambie. Que pueda mejorar en el trabajo, en la salud, en esa unidad familiar. Tantas cosas Dios puede hacer por nosotros.